El vicepresidente del estado informó que el gobierno tiene proyectado para el departamento de Potosí una inversión que supera los 4.500 millones de bolivianos hasta la gestión 2021 en proyectos de industrialización dentro de las 16 provincias del departamento. Una parte muy importante de la economía potosina es la minería, representa el 40% de la economía potosina. Entonces, Potosí tiene el 4.4% de las tierras cultivables. Entonces, buena parte del desarrollo agrícola potosino, que no podemos nunca olvidarlo, radica en su productividad en tubérculos. Esta es la cantidad de inversión que estamos haciendo en el riego. Estamos apostando por el riego en la actividad agrícola potosina. El turismo se está incrementando notablemente. Para el año 2017 ha habido 100.000 turistas para Potosí y quisiéramos que esto se incremente más. 2018 no tengo la cifra, pero estoy seguro que se ha incrementado muchísimo más por el uso también del aeropuerto de Potosí. En términos educativos, hemos mejorado, hemos construido cerca de 332 unidades educativas. El siguiente año y los siguientes meses vamos a seguir entregando más unidades educativas porque apostar por la juventud es la mejor apuesta del presente. Esto es lo que se está construyendo hoy. Está en Hospital en Potosí, 313 millones, Hospital Madre Obrera en Gallagua, en Mogurí, en Cochacá, en Ciencias, en Vigazón. Estamos hablando de una inversión de 919 millones de bolivianos. Si quieren convertirlo a dólares, estaríamos hablando que de casi 118, 119 millones de dólares. Ya hemos concluido. La línea de transmisión sufre la plata Potosí, que refuerza el consumo de energía. La planta solar de Uyuni, la planta de litio en el Salar, también para el litio en el Salar. La planta solar de Uyuni, que hemos inaugurado hace un mes atrás, de 73 millones de dólares. Ya hemos concluido este año en energía, 127 millones de dólares.